Hacia las 9 de la mañana, Izaquen cerró parcialmente las compuertas del sistema de vertedero por la disminución de las precipitaciones de las últimas horas. Sin embargo, anunció a la comunidad de estar atenta ante cualquier eventualidad. Izaquen informa que como consecuencia de la disminución de las precipitaciones que se presentaron en las últimas horas en la cuenca del embalse Tocoporo, la empresa pudo cerrar parcialmente las compuertas del sistema del vertedero desde las 9 de la mañana, las cuales fueron dejadas a un metro para disminuir niveles del río Aguasabajo. Aunque el río va a presentar una disminución de su caudal, la comunidad debe estar atenta dado que ante los nuevos incrementos de lluvias normales en este mes de mayo, podría requerirse mayores aperturas dependiendo de la magnitud de las mismas. Recuerde estar atento a las indicaciones de los consejos de gestión de riesgo, evitar acceder a las zonas del río entre el Puente La Paz y la presa La Tora y estar atentos a sus niveles.